En lo que tiene que ver con el corto plazo, ministro, y con las medidas de corto plazo, por ejemplo, el tema de insumos, el tema del crédito, usted estuvo en una reunión el miércoles de la semana anterior con varios sectores, ¿sobre eso qué se puede decir? ¿En realidad se ha cumplido o es tan evidente los incumplimientos como unos sectores agropecuarios lo están denunciando? Dividamos los sectores críticos del tema agropecuario en dos grupos. Un grupo que tiene solamente el interés de beneficiar al campo, que representa legítimamente a los campesinos con los que venimos dialogando en estas 22 mesas, y un sector que se ve influenciado por un interés puramente político en este proceso de realizar toda clase de críticas, manifestaciones, a pesar de que hay avances, inmediatamente salen a los medios de comunicación a decir no hay ningún avance, que lo que busca es alterar políticamente la situación del país en un periodo electoral. Pero el mensaje importante es que nosotros le damos prioridad absoluta a aquellos representantes legítimos de los campesinos, que quieren la solución a este problema. ya los hemos encontrado y con ellos venimos trabajando de acuerdo para lograr finalmente un gran consenso entre el gobierno y las agrupaciones de base y la construcción de esa política. En eso estamos y vamos avanzando. Y hay soluciones. Al revisar los precios, encontramos que entre un municipio y otro, sin ninguna justificación, hay diferencias de entre el 40 y el 50%. Es decir, en un almacén uno puede conseguir el mismo insumo en el municipio, por poner un ejemplo, Subachoque, ese insumo puede costar 50 mil pesos. Y el mismo insumo, con las mismas características, en un departamento como el Valle, en el municipio de Palmira, que además está cerca a un puerto tan importante como Buenaventura, encontramos ese insumo en 90 mil pesos. Así que como no hay justificaciones para esos cambios tan abruptos de precios, se va a determinar lo siguiente y empieza a regir, según lo informó el presidente Santos, la otra semana, en aproximadamente ocho días. Se le va a establecer un precio máximo a los insumos, así como se hizo en los medicamentos. Un precio lógico, teniendo en cuenta esa relación de precios que recibimos de las más de 4 mil empresas que nos dieron el reporte. Y ese precio máximo será un promedio entre los precios actuales que se ven en los insumos, será un precio más justo, tendrá etiquetado cada bulto, así como lo encontramos en algunos productos alimenticios, no se puede vender a más de tal valor. Esta medida, en concreto, sí beneficia a los agricultores en el campo. El problema es que en la construcción de la política y mientras se implementa, los campesinos sienten que en la práctica todavía no están recibiendo ningún beneficio. Claro, porque el precio no se ha visto en el precio. Así es, entonces con esta medida, que va acompañada de otras empresas como Becol, que es una empresa de economía mixta, que forma parte del estado de su propiedad, el gobierno la autorizó ya para que realice importaciones masivas de insumos, para ver si con eso logramos disminuir el precio, porque esta empresa no va a recibir utilidades por estas ventas. Y adicionalmente, se autorizó a la Bolsa Nacional Agropecuaria o la Bolsa Nacional Mercantil para que nos ayuden a realizar más importaciones con el propósito de que esos precios bajen. Estas medidas van acompañadas de la creación de una tarjeta, de una tarjeta a través del Banco Agrario. La tarjeta, primero, no tiene costo, ni costo de administración de la misma, ni la propuesta de cuota de manejo, ni nada de esos costos no es cierto. Ni la cuota de manejo, nada de eso va a existir. Y además no tiene cuotas mensuales, sino que en el momento de la expedición o de que la persona necesita el crédito, esta es una tarjeta especial para los campesinos, el mismo campesino puede decir, mire, los productos que estoy sembrando se demoran seis meses en ser cosechados y comercializados. Entonces, no tendrá obligación de hacer pagos mensuales, sino que puede esperar hasta cumplidos los seis meses para que termine el ciclo de producción del producto determinado para pagar el crédito que haya sacado. No es comenzar a pagar cuando comienza a producir, sino comenzar a pagar cuando comienza a generar ingreso. Exactamente, es comenzar a pagar cuando empiece a vender. Y los intereses de la tarjeta serán la mitad de los intereses corrientes del mercado. Existen y se vienen fortaleciendo más de 27 mil asociaciones rurales, agropecuarias en el país. Así que estas asociaciones pueden pedir una línea especial de crédito que los va a beneficiar, no solamente con todas las medidas que señalé hace un momento, sino además porque ellos compran mayores volúmenes por ser una asociación, agrupan a varios agricultores, así que van a comprar mayores volúmenes y van a tener la posibilidad de que sea más barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!